Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y bueno, como veis, ya habéis visto en el título del vídeo hoy os traigo una labor empezada y acabada la empecé el jueves pasado, bueno el jueves pasado me organicé la tela me organicé los hilos e hice nada, unas 20 puntaditas y entre el viernes y el sábado pasado la acabé en unos ratitos lo acabé como veis aquí tengo todos los dinos porque el gráfico del que os estoy hablando es este de aquí de Mastakova, el que compré en My Bobby, ¿os acordáis? y bueno, pues he hecho uno de ellos que ahora os enseñaré porque los voy a hacer individuales luego os explico, pero antes una personita muy especial os voy a explicar un poquito el tema de los dinosaurios que le hace mucha ilusión así que vamos a ello entonces bueno, pues vamos con esta masterclass de dinos así que a ver, cuéntanos, ¿qué dinos salen ahí? ¿qué te lo sabes? a ver eticeratops, espichosaurios, espichosaurios espichosaurios espichosaurios, se llama así sí, espichosaurios pero si vato te tira los saurros, cuello largo, linfolaco sí, pero si lo otro y pones este eso es una calavera 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 y a ver, de los dinos que tienes tú de juguetes, ¿cuáles son? eticeratops pero cógelo para que se vea el eticeratops, ¿cuál es? ¿de qué color es aquí? verde es el verde este, ¿cuál es? a ver eh azul el azul no, este no sale aquí este este sí, sí sale sí sale pero no es este, hijo es pequeño pero no es este ¿no ves que tiene la cresta? sí, ya lo sé pero es la cola es igual ah, vale pero si vato ¿este? ese es blanco el cuello largo sí ¿y este? es naranja el naranja ¿y este de aquí? es eticeratops muy bien ¿y este que sale por aquí? a ver si se ve, a ver si se ve es eticeratops el torres muy bien y a ti, a ver de todos estos, de todos estos ¿a ti cuál te gusta más? eh este ¿ese te gusta? entonces este es el siguiente sí ¿sí? sí muy bien, choca quiero que me copes ese bueno, ya habéis visto ya habéis visto que está que está el día y ya de paso aprovechado a ver si cuela y que haya algún dino más como tiene pocos pero bueno en fin a lo que voy eh lo que os explicaba antes se los voy a hacer individuales eh entonces el primero que le hice fue este porque me lo pidió él el torres ¿vale? son muy rápidos de hacer eso sí si se tienen los colores organizados ¿vale? porque traen muchos muchos combinados y encima a mí el coraje que me da es que traen muchos combinados pero muy pocas cruces esos combinados por ejemplo el ojo que es así en tonos naranjas la boca que es en la lengua que es en tonos rosas ahí traía combinados pero igual traían pues cinco cuatro tres seis cruces como mucho de 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 colores combinados el resto todo colores sólidos a cruz completa y luego el punto lineal a una hebra y a dos hebras muy muy sencillo no tampoco era nada nada del otro mundo yo en un principio este en naranja a mí me llamaba para hacérselo en tela en tela negra ¿qué pasa? que el delineado es en negro entonces no se iba o sea estos gráficos sin delineado no se iba a distinguir en tela negra entonces como tengo diferentes tipos de telas azules pues entonces he decidido ir haciéndosela en tonos azules de más clara a más oscura y el primero que os enseño pues es este de aquí mirad qué bonito ha quedado no he hecho nada más no he hecho ni las cositas estas ni la flor esta ni esto de aquí que hace como simulando el suelo lo que sí le hago igual cuando los haga todos es escribirle el nombre del el nombre del vino ¿vale? bueno ya estáis viendo el resultado mucho marrón mucho gris y el punto lineal ya veis que tampoco es muy muy complicado lo que os decía del ojo ahí en el ojo hay como cuatro tonos entre naranjas y amarillos más luego aparte combinados pero de combinados pues igual tres, cuatro cruces ya está es lo que lo que os decía y como veis esto sin el lineal es que no se ve nada sale la silueta pero no es lo mismo ¿vale? muy rápido se hace pero es que me puse ya os digo el primer día que organice los los hilos tarde más en organizar los hilos que en acabar el proyecto casi porque es que estuve toda una tarde es ese ay mira lo que lo que ha traído ¿este cuál es hijo? ese pincho tres patas ah vale bueno gracias de nada bueno lo que os decía tardé bastante en y también estos vale ¿me dejas que acabe? sí vale gracias pues tarde más en organizarme los hilos que en en acabarlo porque el viernes me puse por la tarde un par de horas el sábado me puse como una horita antes de comer y luego después de comer lo acabé en otro par de horas o sea que esto las que os pongáis toda la tarde a bordar en una tarde tranquilamente os podéis hacer un dino o sea y quedan muy chulos para hacer un cojín pequeñito para hacer mini cuadros que esa es mi idea para hacer luego una composición en la pared y si lo estáis viendo un poquito esta tela me la regalaron las chicas del canal bordando bordando un poquito y es una ida 14 haciendo aguas en tonos azules vale veis por aquí y bueno a mí la combinación marrón azul me encanta y dije como no sabía muy bien para qué utilizar esta tela y dije pues el primero en esta tela aún me queda otro trozo de tela para hacer otro otro de los de los dinos y luego los siguientes los iré haciendo tengo una lugana azul tengo aida 16 o 18 en azul también no me hagáis mucho caso y luego como yo tengo tintes pues había pensado en tintar también alguna de las de las telas y hacerlas en azul y hacerle todos los dinos individuales y ya os digo que no sé si escribiré el nombre o no no lo sé probablemente sí me lo tengo que pensar porque son unos cuantos pero bueno que ya estáis viendo el resultado es que es una pasada es una pasada bueno espero que ay mirad aquí nos trae otro a ver este es el terrestre este es el terrestre un poquito más amable que el de que el que el que he bordado ¿verdad? es que yo lo quería marrón pero ya tiene el sol grande sí pero no es marrón es verde bueno no pasa nada no pasa nada tú y yo lo puedo todavía coplamos uno claro es que Bobo yo y la yaya ya hemos ido a una tienda de que de que había animales y dinosaurios y todo tipo de juguetes y muchos dragones y un y una cabeza de terrestre en un bosque y había un un dinosaurio que rugía en las algas ala muy bien os habéis enterado ¿no? y estaban estrellas como eran poticio os habéis enterado ¿no? a este como le he decanchado os hace aquí un vídeo de hablándose de dinosaurios de dos horas y también hay en esa tienda hay estrellas cuidado cuidado la mesa marrones y muñecos pero 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 si copamos uno es si se vuelve mayor se tumba y hueco come dinosaurios vale ahora me dejas acabar y también hay muchos dinosaurios claro me dejas acabar vale lo que yo os digo que como le de como le de cancha os hace aquí un vídeo de una o dos horas tranquilamente bueno que que espero que os haya gustado que hayáis pasado un rato divertido y aquí me trae otro nos vemos en el siguiente vídeo adiós